En general, en esta zona particular particularmente gran parte de la fertilización, sobre todo si hablamos del nitrógeno, debería aplicarse a la siembra. Hay mucha correlación entre la productividad del cultivo de trigo, por ejemplo, y el nitrógeno aplicado a la siembra. En algunos casos... ¿Cómo empezamos la charla de qué es lo que tendríamos que tener hecho en este momento? Tendríamos que haber hecho todo un manejo de la colmena, de la preparación para la invernada, y bueno, eso nos hubiera permitido, si hicimos todas las cosas bien, llegar hoy con una colmena que tenemos que planear ahora. A veces la cambian naturalmente, a veces sin problema, a veces no nos damos cuenta y cambiaron una reina y a veces son colmenas que quedan a la vuelta, cambian la reina, la reina que nace no se fecunda o tardan en fecundarse, hacen otra o nosotros le ponemos un cuadro para que estiren uno. Empezamos ahí a las vueltas y entonces empezamos a tener en los apiarios esas camas. Te traslado a la nutrición. Sí. Muchas veces la cosecha vuelve a lo mismo, no era lo que esperaba, el mercado no ayuda. La verdad, inviernos largos, me quedé del azúcar esta cara, le doy miel. Eso, bueno, el año pasado justamente se usó mucho eso, porque la miel, el precio... Ahora arrancamos a alimentar. Ahora arrancamos a alimentar. Eso lo charlamos ahí con los productores, el 60-70% del consumo de la colmena... Es ahora. Es ahora, de ahora a noviembre. La abeja no consume tanto en invierno. Por supuesto que consume es lo que le permite mantener la temperatura. Acá trabajando y muy contentos, porque este año estamos cumpliendo 100 años de la institución, así que estamos muy enfocados en mostrar la raza y en resaltar todo lo que se ha hecho en estos 100 años, que es mucho, y nos encuentran en este momento una raza sumamente competitiva, muy productiva, muy moderada. Este feedlot, desde que puso un animal su primera pata, digamos, hace un año y dos meses, así que, bueno, sí, estamos hablando que es un establecimiento bastante nuevo, pero bueno, ya manejado, formación, pero ya con 10.000 animales, así que, bueno. Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, te contamos lo que sucede tranqueras adentro, en la región y el país.